Fíjense que a pesar de todos estos escándalos, de los convenios gays, las fundaciones, el que sabe, el que no sabe, el ministro, las triangulaciones, según Criteria, póngame la graf por favor de la encuesta de Criteria, el presidente de la república sube, sube, esto es según Criteria, ahí está, estaría, sube, la Criteria de una fundación, pregunta Johanna, no, 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 sube de 34 a 36 puntos, esto es Criteria. Respecto a KDM, subió 8 puntos. ¿Perdón? Respecto a KDM, subió 8 puntos. Respecto a KDM, subió 8 puntos, claro, esto es la encuesta de Fundación Criteria, y hay otro dato más también de Criteria, Latino, ¿no? Bueno, ¿qué les parece esta alza en Criteria por parte del presidente acá, muchachos? Yo creo que tiene que ver con la presteza y la profundidad con que se trató el tema, del caso de fundaciones, que ya es como conocido. Se tomaron cartas en el asunto, se han entregado los antecedentes a las instituciones de la república, que son los verdaderos encargados de emitir juicios, juicios, sentencias, yo creo que eso es positivo, y eso es lo que yo creo que tiene que salir adelante, y quiero volver a insistir en un punto, quiero volver a insistir en un punto, en el panel pasado, cuando me tocó estar acá el día, creo que fue jueves, no, martes, estuvimos de acuerdo en que hay que modernizar los elementos fiscalizadores del Estado, y creo que la gran lección de todo este proceso tiene que estar ahí, tiene que estar ahí. Yo insisto en venir a este programa, a pesar de que a veces se transforma en un desorden, pero hay cuestiones constructivas. Bueno, pero hay desorden hasta en los ministerios, no va a haber acá. No nos pida tanto orden a nosotros. No, pero lo que pasa es que se instalan cuestiones como robo a mano armada, y eso, 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 Bueno, ya, a rostro descubierto, de cuello sin corbata. No, ya, ya, escúcheme. Quiero, Euge, yo sé que querés que vayamos, es que lo que pasa es que, ¿cuántos minutos nos quedan? Yo no sé cómo explicar esa subida, presidente. 15 minutos, porque tenemos, a ver, te sugiero lo siguiente, muchachos, tenemos, a ver, espérense, estamos armando el menú, Pancho, Pancho, aguanta un poquito, muchachos, muchachos, a ver, aguantemos un poquito, aguantemos un poquito. Tenemos declaraciones del Partido Comunista que no quiere que la UDI participe en la conmemoración del golpe. Ya, vamos con la encuesta, vamos con la encuesta, ya, vamos con la encuesta. Ahí está, encuesta, Criteria, próximo presidente o presidenta o, ya, ahí está, pensando, pensando en el futuro. ¿Quién te gustaría que fuera el próximo presidente o presidenta de Chile después de Gabriel Boric? Única mención en pregunta abierta. Evelyn Matei superaría a José Antonio Kass saltando 5 puntos, según Criteria. José Antonio Kass bajaría 5 puntos. Camila Vallejo se mantiene, Michelle Bachelet baja un punto, Carolina Tobás sube 1, Gabriel Boric 4, 3, apareció, apareció Piñera, Parisi, Rodolfo Kass, uy, apareció Jadwe. Ese no estaba preso, pero el último no, no, no pasa nada con las nominarias. No, 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 sí, es comunista, por favor, no salva. ¿No se acuerdan cuando el último allá quería tratar el COVID con el antiviral Aby Favir? Ese es un genio, un genio, un genio. La grosa se ha tomado, un genio. Ruso, médicamente ruso. Hecha por la ciencia cubana. Oiga, Pepe, ¿qué le parece su... Pepe, ¿qué le parece, qué le parece al muchacho, muchacho, qué le parece la encuesta a Pepe? ¿Le crea criterio o no? Está rara la encuesta, Pepe, ¿no? No, pero yo, todas las... Una fotografía, diría usted. De todas y cada empresa de encuestas tiene su metodología, tiene su panel y son variables. Yo, a mí me carga desacreditar, weón, la encuesta porque es como desacreditar un método que no tiene sentido. Está rara, si la pregunta... Pero tiene, la pregunta es abierta, creo que aquí hay una señal importante para mi sector político, para la centro-izquierda y para la izquierda del Frente Amplio, porque es preocupante que en esta fecha la derecha y la ultraderecha estén encabezando la asignación de mención presidencial. ¿Y, Juan Pablo, a usted qué le parece? Yo no diría que le hagan un margen de la ultraderecha. No, es la derecha. Juan Pablo. Esa ultraderecha se aparece en la derecha de Providencia. Muchacho, escuchemos a Juan Pablo. No, no, no. No me extraña, acá si te fijas, si te fijas, hay dos expresidentes, tres ex-candidatos presidenciales, cuatro ex-candidatos presidenciales, y básicamente también están las menciones de lo que cambia día a día. Esto es algo que sabemos hace los últimos 35 años, o sea, no es algo que hoy día nos sorprendamos. Hoy día hay más redes sociales que hace 35 años, por lo tanto, tienen la capacidad para poder conocer más fácil eso. Yo sí hago el punto que menciona Pepe, porque creo que una figura como José Antonio Kass, me llama la atención que no aparezca hoy día, no solo comentando, sino que también conociendo su opinión. Un ex-candidato presidencial creo que es relevante si quiere posicionarse además como candidato presidencial. Y por lo que entiendo, él mismo ha dicho que quiere ser presidente de la República prontamente. No hemos escuchado sus menciones. Yo creo que deja hablar a otras personas, probablemente, no sé, a Johanes que está acá, o a Gloria. ¿Usted dice que está más en la segunda línea, más fundeado? Yo creo que funciona la estrategia, digamos, de no hablar para estar y mantenerse en la encuesta, y probablemente de eso se trata. Normalmente el sistema inverso no mantiene ser en la encuesta. A ver, en primer lugar, aclarar, yo creo que a lo mejor Juan Pablo no ha entrado a Twitter hace poco a las redes sociales, porque la verdad es que José Antonio Kast ha estado presente, matinez, muy noche, con estos temas en redes sociales. Es que tú haces política por Twitter, es en la incidencia. Pero espérame, la pregunta que yo le quiero hacer, Gonzalo, por tu intermedio, así como en el Congreso a Juan Pablo, es que ahora que sacó la voz, ¿podrá hablar de Revolución Democrática? Entonces, si querés, hablemos en serio, dejemos el pajarito azul, porque si tú haces Twitter y política... No, yo te pregunto por RD. Es bastante poco serio. Te pregunto RD. Es bastante poco serio lo que haces. RD, ya, pero contestamos, Juan Pablo. Si eres militante de RD, dale. Claro, explícalo. ¿Qué quieres saber? Tengan mis amigos. Pero si Orrego me hizo varias preguntas... Juan Pablo está diciendo... ¿Qué quieres saber? ¿Qué quieres saber? Le pregunto. Porque me dice, dime de RD, eso es como... ¿Cómo estás tú? Orrego, repite. No, no, más fácil. Tema libre. Elige usted, ¿en cuál de todas las aristas? Gloria, ¿qué quiere meter? Tema libre. Gloria, ¿qué quieres saber? No, yo quiero saber cómo... ¿Qué opinas tú, como militante de RD, de toda esta serie de escándalos que incluyen a todos estos personajes tan cercanos a Jackson? Le voy a responder igual que usted. Se nota que no ve Twitter, porque también yo comento en Twitter, pero claro, no soy conocido como... No, yo no veo Twitter, la verdad. Sí, no, era una broma. Pero también lo comento en Twitter. Condenable absolutamente. Lo dije el primer día y lo sigo sosteniendo, así como el compañero Alejandro, como en general, los militantes de base es que estamos indignados con esto que está ocurriendo. O sea, no hay otro epíteto, no hay dobleces de estándar, Gloria. Esto es indignante. Las bases estamos absolutamente choreados con esto que está sucediendo. Oiga, hijo de Pablo... Porque nosotros somos militantes, trabajamos en nuestras comisiones... Yo estoy haciendo una pregunta y usted cree que Giorgio debiera dar un paso al costado? No soy yo quien tiene que tomar esa decisión. No, pero le pregunto a usted, po. El presidente lo tiene que hacer. No, pero usted, haciendo ficción, usted... No me corresponde a él. Me la responde por un WhatsApp, ¿verdad? Él es un militante, es un militante también como yo, y yo creo que él tiene que tomar sin la decisión... Pero es el fundador. ...respecto de lo que es... Yo lo conozco hace muchos años, Giorgio, pero él tiene que tomar la decisión de acuerdo a lo que él considere. Él también tiene su pena y no puede hablar por otra persona. ¿Puedo hacerle una pregunta a Dauno? A ver, ¿yo querés hacerle una pregunta a Dauno? Porque, ¿qué es lo que sucede? A ver, este gobierno llegó fundamentalmente al poder gracias al 18 de... Sí. Gracias a... Digámonos. Gracias a que... A las bombas Molotov, gracias a que destruyeron la mitad del país, obligaban a la gente a bailar papasar... ¡Bravo, bravo! Exactamente. Al final, Dauno, tú fuiste una figura central dentro de lo que fue ese movimiento insurreccional. Tanto así que incluso te procesaron por Ley de Seguridad Interior del Estado. ¿Qué se siente el ver que ayudaste a llegar al gobierno a gente que se está llevando la plata con camión tolva? Esta me parece la vinculación más extraña que he escuchado en la historia de la televisión. Porque, precisamente, la lectura que nosotros hacemos de por qué llega este gobierno no es gracias a la revuelta popular, sino que es en base al desvío de las fuerzas en las calles hacia un camino de institucionalización. Y, de hecho, creo que es interesante porque se vincula precisamente con la encuesta. Porque hay que hacerse... Ah, eso, allá, hacia allá voy. Se hace interesante esa pregunta porque, ¿por qué ahora encabezan la encuesta dos candidatos de la derecha y la extrema derecha? Caso y Mateo. No sé si es fácil de explicar, pero ustedes... Lo que demuestra es que este camino de creer que a través de la institucionalidad se van a resolver las grandes demandas que se plantearon en la calle en la revuelta de octubre del 2019 demostró ser un fracaso. Por eso yo siempre dije que el optimismo no fue adotado. Lo que fue adotado fue el noviembrismo. Aquellos que creían que había que pactar para salvar a Piñera que había que pactar para entregar un proceso constitucional totalmente amenado y controlado. Entonces, evidentemente, es importante marcar ese punto. Nuestra lectura parte de esa base. Boric no llega al gobierno por la revuelta, sino que Boric llega al gobierno por el desvío precisamente de la revuelta porque ellos prefirieron salvar a Piñera, porque ellos prefirieron avanzar en un camino institucional en un proceso constituyente que estaba sometido a los poderes constitucionales. El Frente Amplio, el Partido Comunista... ¿Qué sientes usado? ¿Te usaron? ¿Usado por qué? Por estos premios, por lo que ganaron. Pero si nosotros hemos sido siempre equitados por ellos. Además, partiendo de la base que nosotros... ¿Les robaron la revolución? Primero que todo, no hubo una revolución ni una insurrección para tratar de aclarar un poco el concepto. Fue una revuelta. No crearon sus propios ojos los compañeros. La pregunta, entonces, ¿Les robaron la revuelta? ¿Les robaron la revuelta? No, la deviaron. La deviaron, la deviaron. La deviaron, la deviaron. Gloria, Gloria. A su nombre bolsillo, la deviaron. Muchachos, cuáltame un poquito que Juan Pablo lo quiere decir. Juan Pablo y Alejandro. Nada más, Dauno tiene una opinión absolutamente clara. Yo no quiero para nada hablar por ti, lo absoluto. No podría por nadie. Pero yo, Jaren, lo que acaba de hacer con Dauno es decirle, fuiste usado... Ustedes como republicanos fueron usados por Piñera por cuatro años. Perdóname. ¿Cómo? Lo hemos hablado en otros programas. Nos queda mucho tiempo para extenderlo. Nosotros le pegamos a Piñera cuando pudimos, donde pudimos. Han sido usadísimos. Oye, no, yo solamente quiero hacer un paréntesis. Han sido jugados por una... A Piñera, perdóname. Yohannes, pero, nosotros estamos pegando a Piñera, nosotros somos opositorios a Piñera el primer día. Escucha, oye, Yohannes, entonces, para opinar bien, revisa nuestras posiciones políticas respecto al Frente Amplio desde su formación. Porque si no, hablas tonteras como que creas que nos utilizaron. Porque no tenemos nada que ver con ello. Hemos sido críticos desde el primer momento. Y nosotros combatimos, nosotros combatimos desde el primer momento el acuerdo del 15 de noviembre al cual se sumó el Frente Amplio y después lo ratificó el Partido Comunitario. ¿Y tú sabes quién trató de traidor a Boric en su momento por haber firmado ese acuerdo? El Frente Amplio, si no, no nos equivoquemos. Y estaban todos en la línea. Muchachos, tengo que ir a las menciones y bajo con Alejandro y con Yohannes. Aguántame un segundito, Yohannes. Dumin, estresado entre planillas, cartolas y llamados para que te paguen. Ordena y optimiza tu proceso de cobranza con Dumin para que te paguen a tiempo. Dumin te lo hace simple. ¿Cómo? Recuérdala automáticamente a tus clientes cuando deben pagarte con un link de pago incluido. Conéctate con tu banco para conciliar todo lo que te pagan y entérate quién y cuánto te deben tiempo real gracias a nuestro reporte en línea. Transforma tu cobranza y logra que tus clientes te paguen. Visita Dumin.com y pide tu demo gratuita. Socorro, farmacia, socorro, cariñosamente, saludamos a nuestros amigos de Talca con una farmacia talquina de tradición en la ciudad. Un completo stock, excelente decisión y siempre tratando de ofrecer los precios más bajos del mercado. Farmacia Socorro o la farmacia de Talca. Búsquelas en www.farmaciasocorro.cl y ojo, reparto domicilio en Talca por compras al teléfono o al WhatsApp o su e-commerce. Impulsa tu desarrollo profesional y empresarial con una oficina en el corazón de Chicureo. Puertas de Chicureo es el primer parque comercial de Chile ubicado a Camino Chicureo con autopista Los Libertadores. Entra a puertasdechicureo.cl y coordina. Una visita a las oficinas pilotos y conoce todos los detalles de este megaproyecto dedicado al comercio, cultura, gastronomía, oficina y mucho más. Puertas de Chicureo tu entrada al éxito. Póngame la música por favor, Eugen. Despierta tu felicidad con el nuevo café de Marley Coffee Wake Up At Leap un café 100% natural mezcla de selectos granos con notas frutales y dulces aromas. Wake Up At Leap te invita a salir y a hacer eso que amas. Encuéntralo en supermercados.marleycoffee y obvio marleycoffee.cl Aprovecha concurso de lanzamiento entradas dobles al concierto recital que quieras. Más información marleycoffee.cl el recital de de Daniel Andrade uy, como va a cantar. No, Catalina está cantando harto. Johanes, Johanes. La Cata Pérez está cantando mucho. ¿Usted quería decir algo? Yo, la verdad si me queda un segundo quería recordar una cosa porque hace poco tiempo atrás me han llegado múltiples denuncias de lo que ha sido el aumento de las contribuciones de la mano del servicio de impuestos internos. Mucha gente mucha gente que le han triplicado o cuatruplicado las contribuciones y están desesperados no tienen empleo o están jubilados ¿Qué se hace con eso? Bueno, el Estado llega y te roba lo tuyo. ¿Y cómo nos defiende usted? Bueno, nosotros ¿Los diputados cómo nos defienden eso? Nosotros tenemos dos problemas. A ver. Uno, que toda la legislación en materia tributaria es de iniciativa exclusiva al presidente de la república. Es decir, el presidente es el que decide en estas materias. ¿El presidente decidió suele la constitución de todos los chilenos? No, no, no. No, no, no. Eso está... Estoy preguntando. Estoy preguntando. Estoy preguntando. O sea, hay iniciativas de... Hay temas en la ley que solamente los pueden partir del presidente. Exacto. Ahora, lo que nosotros sí estamos trabajando es una reforma constitucional para modificar la interpretación de lo que es la constitución. ¿Dónde firmamos? ¿Dónde firmamos? No, no, no. Esto sería la constitución actual. O sea, vamos a ver si lo podemos hacer en ambos lados. Porque el tema de las contribuciones es un abuso. La gente pagó impuestos para comprar su casa. Pagó impuestos al ganar sus lucas. Pagó impuestos... Impuestos a tiempo de pantillas. Pero mil y quinientos impuestos y tú tienes tu casita y después llega el Estado y te dice, ¿sabes qué más? No es tu casa, págame arriendo. Y estamos hablando de que hoy en día son sumas que para gente humilde son siderales. Y después la querís vender y te sacan de nuevo. Dejen de abusar, que dejen de abusar y esa plata, esa plata termina después los bolsillos de quién sabe qué. Ya lo sabemos. El 30% de las casas pagan contribuciones en Chile. Un poquito más. Sí, pero es un aporte para construir políticas públicas. ¿Por qué ponemos en duda eso? Son políticas públicas. Porque cuando la gente... Tú dejas a 100.000 desempleados y no pueden pagar su crédito, por ejemplo, encima tienen que pagar la contribución. Pierdes tu casa. Para que haya una excepción a algo. No, pues, legislación tiene que hacer no tú, señor presidente, que no lo hace. No importa un cual con la gente. Ustedes lo que hicieron, como derecha, lo que hicieron fue cargarle. Ya que se preocupa tanto de los trabajadores y de los empleados, me gustaría que hiciéramos memoria también, porque además usted acaba de hacer algo tremendamente terrible, que es reescribir la historia. La gente, las mayorías, salieron a las calles el 18 de octubre debido a que hay problemas políticos en este país. no se termina sin filtro, se me pasó volando, de verdad, qué semana que tuvimos. Quiero agradecer a Angélica de DBT, saludable tentación, busqué todos estos productos DBT en todos los supermercados. Muchas gracias, Dauno, muchas gracias, Juan Pablo. Cortito, cortito. Me pidieron un saludo, por favor, por favor. Rápido, pues. para Tito Ulloa, diputado de Los Lagos, que es un gran amigo, es del PPD, y me pidió que le mandara un saludo, así que... A ti, te da uno muy corto, cinco segundos. Quiero pedirle disculpas a los ratones por haberlos comparado con algo tan asqueroso como Pinochet. Buenas noches. Nos vemos el lunes, que estén bien. Chao.